Ya llegamos a la resistencia del mercado bajista, la batalla principal entre osos y toros y estamos teniendo una vela roja importante el día de hoy. Eso sí, también tuvimos datos de inflación positivos, o sea que no está subiendo, de hecho, datos relacionados a deflación en este caso incluso. Parece que se va a cumplir el escenario que estuvimos mencionando la vez anterior, que todavía mantiene un movimiento alcista importante en general para la bolsa y para Bitcoin. Pero un retroceso sí es muy probable porque sí hemos estado sobrevaluados y sobre extendidos en un corto plazo, no a largo plazo, pero sí en un corto plazo hemos tenido crecimientos muy rápidos. Entonces vamos a analizar eso el día de hoy, que es lo que está pasando hoy con la bolsa. Básicamente llegamos a esta resistencia que ya todo el mundo ha visto, no es nada nuevo, más bien entre más se llegue, más se sabe, más personas se van a colocar claramente aquí en corto. Esto es un trade en corto que es un buen setup, por ser un buen setup no me refiero a que va a funcionar definitivamente, pero cualquier persona que se coloque acá tiene un muy bajo riesgo, puesto que estamos justo en el análisis, el riesgo es pequeño. Y el profit sí podría ser llenar este gap que tenemos acá en los 391, básicamente para el S&P 500. También NASDAQ que está en una posición similar, eso sí, NASDAQ sí salió de la línea de tendencia, pero como ven ya la ha invalidado varias veces, ha roto varias veces por esta línea. Pero lo importante es ver que ahora que está afuera empiece a utilizar este soporte de los 280, o sea que lo valide. Aún así podríamos regresar a esta línea de tendencia que tenemos con dos validaciones y utilizarla como soporte también. VIX está otra vez en 20, pero está justo ahora para definir si va a ser resistencia o si va a ser soporte. De igual manera en corto plazo si tenemos esta línea de tendencia bajista, que aún así considero que aunque llegue la volatilidad otra vez ingrese el miedo al mercado, esto sería un punto en donde sí todavía podría funcionar como resistencia para continuar a la baja. Todo esto se combinaría con otros datos como el hecho de que el DXY, el dólar está perdiendo fuerza, esto es positivo, esto es deflacionario. Ahora que está afuera de la línea de tendencia es más probable que continúe a la baja. Si retoma esto puede ser únicamente un fake out, pero entre más velas tengamos que cierren por abajo, más confirma el hecho de que sí la rompió. Algo similar como lo que hizo Bitcoin en los últimos días de romper no solo la resistencia de los 20 mil, sino también la línea promedio de 200 periodos. Y esta línea es importante porque en todos los mercados bajistas anteriores, cada vez que Bitcoin rompe esta línea promedio, marca el final del mercado bajista básicamente. Y sí, toma tiempo, de hecho, bueno, llevamos bastante tiempo desde el fondo actual de Bitcoin, ya fue el segundo mercado bajista más extenso. Si no genera uno nuevo, puesto que si no, si sería el más profundo, pero ya estamos en una situación muy diferente que ha generado un rango. Y como ven, en el mercado bajista anterior sí rompió y no volvió a ver atrás Bitcoin. Una vez que rompió la línea promedio de 200 periodos, la dejó atrás, no la validó. Por eso considero que no siempre se tienen esas oportunidades de compra tardías en Bitcoin. De cierta manera, Bitcoin tiene una manera de no permitir a las personas que no acumularon en los puntos más bajos simplemente acumular en un retroceso porque puede hacer que no lo dé. Y ahora que está rompiendo la línea promedio de 200 periodos, puede hacer que no vuelva atrás. Aún así, si tenemos ese pullback, ese retroceso a la línea promedio de 200 periodos, queremos ver validaciones, acción del precio, unas velas que se detengan. No inmediatamente comprar en un breakout, pero si tenemos gatillos, o sea, acción del precio positiva. Nuevamente, todo esto lo explico más a fondo en el programa ProPlant Trading, pero es acción del precio, es cómo se detienen las velas. Si el detenimiento es básicamente con volumen, también velas que cierran por encima de esta línea promedio nos da mayores indicios de que es un detenimiento válido para continuar al alza. Como mencionaba, sí mucho indica de que estamos sobre extendidos. Si vemos el RSI, podemos ver que estamos por encima de 70. Usualmente cuando estamos encima de 70 son puntos sobrevaluados, pero hemos estado encima de 70 muchas veces anteriores, principalmente en un bull run. Cuando tenemos un mercado alcista, sí podemos estar sobrevaluados días, incluso semanas. En este punto estamos sobrevaluados. No significa que el RSI necesariamente no pueda mantenerse aquí por mucho tiempo. Podría hacerlo. De hecho, también hemos estado subvaluados muchos días durante este mercado bajista en el 2022, pero es importante tener en cuenta eso, que no solo porque está sobrevaluado, el pullback es necesario. Podríamos consolidar únicamente, similar a como lo hicimos en el 2018, después de romper la línea promedio. Y como ven, en este caso también el RSI estuvo sobrevaluado durante semanas, pero no tuvimos el pullback, no tuvimos el retroceso. Fue nada más una etapa de consolidación, que también fueron puntos de compra válidos. Algo así podríamos esperar. Yo ahorita no estoy comprando Bitcoin, pero si tenemos un retroceso, aprovecharía para comprar. Eso sí, las mayores compras fueron en estas etapas anteriores, durante todo este mercado bajista. Ahora que estamos con volumen y creciendo, es importante entender que aunque queda mucho campo, es un año de recuperación. El año después del mercado bajista, no necesariamente ya son los mejores puntos, pero siguen siendo puntos válidos, más si es a largo plazo. Para trading, no son buenos puntos, porque en swing trading, si estamos utilizando apalancamiento y todo, estamos en una resistencia. Tendría que colocarse el stop loss justo debajo de esta vela que se ha creado ahora. Inclusive se limpiaron órdenes aquí, muchas personas que estaban comprando, por eso es más riesgoso. Cosa diferente a lo que menciono que tenemos en el S&P 500. Muchas personas claramente aprovecharon este setup para ir en corto. Y el escenario que habíamos planteado en los últimos días es que si tenemos un retroceso, idealmente nos gustaría rellenar este gap para después sí acumular nuevamente. Si la acción del precio es válida, hay detenimientos. Para continuar y ahora sí batallar con los osos aquí nuevamente con mayor líquidez. Aprovechando la liquidez del gap, tomar un poco más de fuerza y venir a la pelea principal. Y aunque técnicamente lo que estamos viendo hoy es una vela roja fuerte, hemos tenido buenas noticias porque datos de inflación, en este caso PPI, que es similar a CPI, pero es por parte de los productores, que vienen siendo productos y servicios por parte de los productores, excluyendo comida y energía en el caso de Core PPI, que es de los que más le importan a la Reserva Federal, a Jerome Powell. También PPI en general, que viene siendo el productor, pero también incluyendo todos los demás datos, energía y comida. Todo esto está ya en niveles deflacionarios. Inflación, como ustedes saben, es el aumento de los bienes y servicios, comida, gasolina, todo lo que se utiliza, utilities en general, todo aumenta. Y eso es así todos los años, pero la inflación que hemos tenido muy alta, que llegó al 9.1 en Estados Unidos, eso ya es mala inflación, claramente. Creció muy rápido. Ahora que ha bajado la inflación en general y estamos por un 6.5 y también si vamos viendo estos datos de PPI, ya no solo es que, por ejemplo, si uno consumía comida y costaba 10 dólares, que la inflación hace un 10% de eso, que serían 11 dólares un año después. Y después la inflación se ha detenido y los precios se han mantenido igual. Pero ahora estamos en un punto en donde ya no solamente se detienen, sino que están comenzando a bajar, disminuyen los precios. Esto es deflación. Tampoco es bueno si se mantiene la deflación por mucho tiempo, porque eso fue lo que tuvimos básicamente en el 2008. En el 2008, cuando tuvimos la crisis financiera, no solo la inflación estaba cayendo, sino que también se generó deflación. Se estaban bajando los precios de los productos y las personas también llegan a un punto en donde frena más la economía porque ven bajar tanto las cosas que no necesariamente consumen. Esperan a que sigan bajando más y esperan a ver hasta dónde puede bajar y siguen esperando. Entonces tampoco es bueno. Eso es positivo para que la Reserva Federal empiece a tomar decisiones de que ya las tasas de interés están realmente afectando la economía. No digo que vamos a tener estas caídas, más bien digo que es muy probable que la Reserva Federal tenga que darse cuenta que ya está dañando la economía. Y si las daña mucho, podemos tener también crisis. Tal vez no necesariamente la misma crisis financiera como en esta etapa, pero sí crisis en la economía con deflación alta y podría claramente el desempleo empezar a aumentar también. Lo que son los datos para la siguiente reunión de la Reserva Federal, el primero de febrero, todavía se mantiene cerca del 30% para 25 puntos para que no aumenten las tasas de interés. La probabilidad más alta es 25 puntos base, todavía un 68%. Ayer estaba en un 35% la probabilidad de no aumentar, pero ahora para marzo, claramente las probabilidades de que ya nos aumenten van aumentando más con estos datos de hoy. Entonces sí, la inflación está cayendo y rápido, puntos de deflación inclusive. Por eso, de cierta manera, esto es lo que quiere la Reserva Federal y su retórica. Lo que van a decir ahora el primero de febrero va a ser muy importante porque con todos estos nuevos datos ya no van a tener tantas excusas para seguir hawkish. En algún momento van a tener que poco a poco no aumentar tanto las tasas de interés, que esto ya lo toma en cuenta el mercado, únicamente 25 puntos base, ya no 50 ni 75 como antes, pero eventualmente va a ser nada de aumentos y en algún punto disminución, que es cuando ya probablemente vamos a ver el desempleo aumentar también. Si vemos la inflación en sí, lo que ha sido la inflación mes a mes, tomando en cuenta CPI, sí ha estado cayendo, todavía en puntos altos, pero la velocidad como cae, la tendencia que ya se está marcando, a lo cual el mercado se adelanta. Hoy la vela roja en la bolsa y en Bitcoin también es por el hecho que estamos en una resistencia, pero las fundamentales están mejorando. Por eso hay que darse cuenta que aunque el precio diga una cosa, si las fundamentales son buenas en sí, también esto debería aprovecharse si retrocedemos aún más para otra oportunidad de compra si se desea. Nuevamente, cada quien haga lo que quiera, no es asesoría financiera, pero ya tenemos datos diferentes a los que el precio nos dice y usualmente esa divergencia nos demuestra algo positivo, más porque vemos el dólar bajar y también los rendimientos del tesoro a 10 años ya parece estar rompiendo este soporte. Si cierra por abajo, sería aún más positivo. Hablando específicamente de inflación en el 2008, nuevamente fue deflación lo que tuvimos. El fondo se generó en estas etapas en el 2009 y después de eso la inflación ya no fue inflación, sino que fue deflación, números negativos. Y eso es algo que también quiere evitar la Reserva Federal. Siempre se le pasa a las manos de un lado o como del otro, o sea, aumento de tasas de interés muy alta, también disminuye muy poco y después la inflación, inyectan demasiado dinero en la economía, la máquina de imprimir dinero la activan, se les pasa a la mano como en el 2020 y puede ser que se les pase a la mano esta vez también, pero por eso es importante ver la reunión ahora el 1 de febrero. Hablando ahora acerca de acciones específicas, como Nasdaq ha sido el más golpeado, también ha sido el que más está recuperándose. Hemos mencionado aquí varias acciones que parecen haber generado fondos como Netflix y como Meta también. Meta se ha estado recuperando muy bien afuera de la línea de tendencia del mercado bajista. Netflix también está afuera de la línea de tendencia del mercado bajista y ha creado crecimientos muy rápidos. Ya rellenó este gap también. De hecho, estos son puntos que aproveché para tomar ganancias en Netflix y los moví a Tesla. Nuevamente, eso todo lo estoy mencionando. Dentro de ProPlan hay una promoción. Pueden aprovechar el cupón de INICIA2023 abajo. Eso sí, eso termina en los siguientes días, una vez que se llenen los cupos. Y si vemos también Tesla, Tesla, si fue este el proceso de capitulación, que usualmente así se ven, caídas en cascada, la recuperación podría ser V-shape, o sea, una V. Claro, tomas a sus días, pero puede que cumplamos con este estilo de patrón, por lo que estos hubiesen sido los mejores puntos de compra y ahora cualquier retroceso podría aprovecharse para acumulación en Tesla, porque tuvimos también alto volumen. Si es trading, nuevamente siempre hay que utilizar stop loss. Esa es mi opinión en cuanto a lo que podría estar pasando con Tesla, porque fundamentalmente me gusta y ahora que bajaron los precios también de los automóviles, quieren comerse el volumen del mercado de automóviles eléctricos, lo que le está haciendo difícil competir a Ford y a muchas otras que quieren competir en ese sector también. No necesariamente para tener el mayor profit, pero sí probablemente para tener más volumen, quieren comerse el mercado y esto parece estarle saliendo muy bien a Tesla. Entonces, este año podría ser muy interesante para esta acción también. Ahora, lo que es ARK Invest, que usualmente todo lo que es innovación suele subir más. Le gana el SP500, le gana Nasdaq en sí. Podría esto traer muchos rendimientos este año, pero tendríamos que confirmar que se acabó el mercado bajista, porque esto sí suele ganar a todo innovación y en general acciones que aunque no tengan profit todavía tienen un gran futuro, ganan en un mercado alcista, pero si estamos todavía durante el mercado bajista, es una apuesta un poco más riesgosa, pero claro que el riesgo en este caso pagaría más desde estos puntos. Y mientras veamos el petróleo bajar, también eso sería deflacionario, sería positivo para que la inflación siga bajando. E interesante es que hemos visto el oro también subir últimamente, pero como saben, el oro no ha tenido rendimientos en la última década. O sea, podríamos simplemente mantenernos en rango, puesto que aquí estuvimos en el 2011 y no ha superado esa resistencia 12 años después. Por lo que este estilo de apuestas es porque si se aproxima una recesión, las personas suelen colocarse en el oro. Lo que pasa ahora es que Bitcoin, ¿dónde estaría en esta situación? Porque muchas personas creen que Bitcoin es una acción tecnológica, como si fuese algo así, la tratan de innovación, porque claramente es innovación. Pero si se dan cuenta, el mercado en sí termina considerando a Bitcoin un commodity, como lo es, y la SEC también lo categoriza de commodity, puede hacer que se comporte como el oro, claramente con mejores rendimientos que el oro, así como lo ha hecho toda la última década. Entonces sería interesante prestar atención a Bitcoin, aunque el RSI muestra que está un poco sobrevaluado en corto plazo, podríamos tener movimientos similares a los del mercado bajista anterior, una vez que supere esta línea promedio que ya lo hizo. Ahora queríamos ver si genera consolidación o un retroceso para utilizarla como soporte. Pero no se puede negar el hecho que ya tuvimos un rango, que es justo cuando tenemos un retroceso de un 100%. O sea, en este caso, usualmente eran máximos menores, máximos menores, mínimos menores, pero ahora sí tuvimos un retroceso que borró toda la caída anterior. Y eso hay que prestarle atención. No significa que podemos llamar ya fin del mercado bajista, pero así es como suele cambiar. Entonces, por eso, desde estos puntos, si hay retroceso, yo los aprovecharía. Cada quien haga lo que quiera. Nuevamente, promoción abajo, Pro Plan Trading, pueden encontrar ese cupón abajo en el primer enlace. Déjenme un like si les gustó este video. Les dejo aquí otro que les puede gustar. Y nos veremos en el siguiente. Chao.